En ceremonia realizada en la multicancha del condominio, los residentes agradecieron a las autoridades de la Ceremia de Vivienda y Servio, presentes en dicha actividad, en donde se hizo entrega de las obras realizadas. Las obras fueron pintura en los 7 blocs de 5 pisos cada uno, estructuras de escaleras y pernos de anclaje, reposición del hidropack, cierre metálico multicancha, reposición de nichos de gas y agua potable, y construcción de veredas e iluminación peatonal en el interior. El Ceremia de Vivienda, Ricardo Galvez González, sobre el proyecto realizado, señaló. En el Condominio del Padre Hurtado estamos haciendo entrega de los trabajos de recuperación de barrios de condominio social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este es un trabajo que ha durado 12 meses y ha significado una inversión de 300 millones de pesos aproximadamente, que lo que busca hacer es recuperar los barrios y los condominios de las familias que habitan en este sector. ¿En qué consistieron estos trabajos? Básicamente, trabajos de pintura, reposición de cierre perimetral y también una garita de seguridad de los medidores. Pero, como he mencionado anteriormente, este es un programa muy querido por la Presidenta de la República, también la Ministra de Vivienda y Urbanismo, porque es un trabajo participativo con los vecinos. Los vecinos son los que han tenido que organizarse, los vecinos han participado en las decisiones de los proyectos, así que nosotros, aparte de las obras físicas que estamos viendo acá, nos interesa recomponer y fortalecer el tejido social que estos trabajos nos permiten hacer. El condominio cuenta con un comité de administración que preside Fernando Cortés Carvajal, quien se mostró muy conforme con lo realizado en conjunto con el Servio. Bueno, eso nos significó un arduo trabajo. Nosotros, hace 20 años que entregaron estos departamentos, yo soy propietario de cuando entregaron estos departamentos, y nunca lo habíamos podido conformar nosotros como condominios, siempre hubieron problemas en todo índole. Pero cuando se presentó este proyecto y nosotros lo hicimos cargo como comité y directiva de administración, logramos sacarlo adelante. Costó mucho, sí, que los vecinos entendieran que esto iba para el bien de todos. O sea, acá lo estamos viendo que esto da otra calidad de vida, da un estatus diferente. Estamos en el centro de la ciudad, acá hubo un regimiento que fue memorable, entonces no podíamos estar perdiendo este espacio en una calidad tan deplorable como teníamos los departamentos. En la región serán siete barrios favorecidos por el programa Condominios Sociales. El próximo es en la población Gómez Carré.